El hogar que yo robé. 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 Detente. No. Este hogar tiene que ser mío. Porque ella no lo merece. Pero el más importante es el de mi hijo. Pues ya tu hijo está grande y ya deben alejarlo de las neñerías en que lo tienen. Ella lo consiente mucho. Y un varón tiene que criarse, pues, de otro modo. Andrea últimamente está tratando a Carlitos con un sentido más realista. Lo que pasa es que ahora es peor porque te tiene completamente abandonado. Tú lo aguantas. ¿Qué quieres decir? Que Andrea te lo quita todo, todo, sin darte nada. Y es hora de que tomes venganza. Sí, sí. Arreglaré la habitación. Sí, señor Andrea, cómo no. Adiós. Ay, ya viene, ya viene. ¿Pero quién viene? El niño Carlitos, mañana sale de la clínica. Ah. ¿No se alegra usted, señora Genoveva? Me alegro por Carlitos y por mi hermano. Pero no por Andrea. Ahora la tendré de nuevo aquí a todas horas. Con lo mucho que la detesto. Señora Genoveva, yo creo que... nos está llegando el momento de perdonar. ¿A Andrea? Sí, señora, a ella. Tú tal vez puedas hacerlo porque no te hizo a ti ninguna mala acción. Pero yo sí que no la perdonaré jamás. Está arrepentida. No creas en el arrepentimiento de esa víbora. Únicamente ha cambiado de táctica. Ahora planea otras cosas que quizá resulten peores. Ella ha cambiado mucho, de verdad. Pero a mí me ha destruido para toda la vida. Yo lo sé, señora Genoveva. Pero no podría usted poner de su parte para... para volver a hacer lo que era antes. Arréglese. Y interésese más por el señor Reinaldo. Incluso dele celos. Que tú me digas eso, Fernanda. ¿Quieres que me vuelva como ella? ¿Lista siempre a seducir a los hombres que la rodean? No, señora. A uno solo. A su esposo. Eso no es pecado. Yo no tengo esposo. Sí lo tiene. Y además, lo quiere mucho. Fernanda, cada día lo pierdo más. ¿Sabes que ahora va a buscar a la calle lo que no encuentra en esta casa? Trate de retenerlo. Iré con algo de su parte. Lo malo de ciertas mujeres es que los hombres las conocen. Y cuando comparan, pues, ¿saben el valor de su propia mujer? Señora Genoveva, oígame a mí. Soy una pobre mujer sin mayores conocimientos. Pero, pero que le estima mucho. Lucha por su marido. Con la única alma con que debe luchar. Con la alegría de vivir. Con agrado, con cariño. Empieza hoy mismo. No lo deje para mañana. No espere a que sea muy tarde. Fernanda. Creo que desgraciadamente ya es demasiado tarde. ¿Qué? Hola. Hola, papá. Qué bueno que viniste. ¿No estás cansada? No, para nada. Tuviste visita hoy en la oficina, ¿no? Ah, sí, Marilola. Bueno, ya la conoces. Te jugó una broma, ¿verdad? Una broma bastante pesada e inoportuna. No la tomes en serio. ¿Sabes, Carlitos, se tiene una gran noticia, mi vida? ¿De veras? Sí, papá. Dile tú, mamá. ¿Yo? Carlitos tiene deseos extraordinarios de superarse. ¿Te acuerdas que comentamos que se iba a tardar mucho aprendiendo a caminar con muletas? Sí. Pues enseguida las domino. ¿No me digas? Sí. Si las enfermeras me dejan, voy a correr por toda la clínica. ¿Te fijas lo fuerte que es esto, no? Es una gran sorpresa. Mañana podremos irnos para la casa. Allá con más calma y tranquilidad esperemos a que vaya recuperándose poco a poco. Pero no voy a ir al colegio, papá. Con muletas sí que no voy a ir al colegio. Claro que no. Ya quedamos que no. Te vamos a poner profesores en casa para que no te atrases, ¿verdad? Sí, Carlitos. Un niño para ser alguien en la vida tiene que seguir estudiando. Bueno, yo no he dicho que no vaya a estudiar. Carlitos es un niño con mucha responsabilidad. ¿Quieres verme caminar, papá? Por supuesto, hijo. Toma, Julio. Gracias, mamá. A ver, la pantufla. Si no, imagínate. Con la pierna así, con catarro, pues ya sería demasiado, ¿verdad? Eso. ¿Qué te parece, papá? Muy bien. Muy bien. Yo creo que ya es suficiente por hoy, ¿no? Termino toda la mañana. Empieza a taler un rato, ¿sí? Gracias, papá. Sabes, tu papá y yo tenemos que hablar. ¿Vienes conmigo? Voy a decirle a la enfermera que venga para que esté contigo, ¿sí? Escoja cuál. Donde yo todo. ¿Por qué colgaste el teléfono y no quisiste pasarme el recado? Marilola solamente te quiso hacer una broma. Una broma de muy mal gusto. Tengo al niño enfermo. Además, no creo que sea conveniente que Marilola vaya a la fábrica. Ha ido sola esta vez y no creo que vuelva. Aunque, ¿sabes? Me pidió que la contratara como secretaria. Y que inclusive no iba a cobrar por su trabajo. ¿Y tú qué opinas? Yo no tomo a Marilola en serio. Creo que la tomas más en serio de lo que debías. ¿Qué tratas de decir? Tú me entiendes, Carlos Valentín. ¿Piensas que puedes emplearla en la fábrica? No. Si Marilola quiere divertirse, que busque otro lugar para hacerlo. Tienes razón. No tiene ni siquiera por qué volver a la fábrica. De acuerdo. ¿Entonces mañana nos llevamos a Calitos para la casa? Sí. Después de que lo vea el doctor. Tú vete temprano a la fábrica y yo me encargaré de todo aquí. Está bien. ¿Sabes qué? Hoy Reinaldo quiso hacer una jucarreta. ¿Cuál? Hizo el cheque de pago para esa muchacha carnita. Por más dinero del que le corresponde. Claro, yo confiando en él, pues no lo revisé. Pero Lisandro lo descubrió y se tuvo que hacer el cheque de nuevo. El asunto se está convirtiendo en un problema serio. Ese Reinaldo es un irresponsable. Y claro, Genoveva no quiere ir a trabajar. Yo creo que deberíamos de prescindir de ellos en la fábrica. Al contrario. Los dos tienen que trabajar obligatoriamente o irse de la casa de los Velarde, ¿no? ¿Pero a dónde se van a ir? A que ellos busquen. Tendríamos que liquidar a Genoveva. Pues se le liquida aunque sea a plazos. Lo van a querer todo junto. No nos conviene a nosotros en este momento. Ni tampoco a Genoveva. No sé, Reinaldo se lo gastaría en un abrir y cerrar de ojos. Además, hay que darle una lección a Reinaldo. Antes lo defendías y lo justificabas siempre. Te simpatizaba. Sí, pero en tiempo pasado. Él no se enmienda. Ahora tiene la oportunidad. Si no la aprovechas, tendrás que decirle que se haga cargo de su hogar y de su mujer lejos de la fábrica. Bueno, lo veremos. ¿Llegaron pedidos nuevos? Sí, varios. ¿Crees que la fábrica salga adelante? Creo que sí. Nunca más la dejes caer. Prométemelo. Estando tú, nunca más se caerá. Puede que algún día yo no esté junto a ti para luchar por ella. ¿Piensas abandonarme? Pienso sencillamente no estar o... o que tú no quieras que esté. El día que yo no te até, te atarán mis hijos. Pueden tener otra madre. Ellos no quieren a otro más que a ti. Puede que para entonces la quieran. Andrea, tú y yo nos casamos y nos prometimos amor eterno. Si no quieres cumplir, yo sí. También yo quisiera cumplir. También yo. Pero no sé si pueda. ¿El hogar? Está otra vez aquí. La casa va a parecer otra, ¿verdad, señora? Por supuesto, Florita. Ah, se me olvidaba. Llegó hoy, señora. Gracias, Florita. Puedes retirarte. Está bien. El señor Saúl. Estoy curado. No con medicinas, sino con la magia de sus palabras. ¿Valía su receta dos millones? No. Mucho más. Vale mi eterna gratitud y otra cosa que le explicaré personalmente cuando regrese. Hasta entonces. Y sepa que su recuerdo me acompaña siempre en un lugar preferido de mi corazón. Saúl. Carlos Valentín se siente solo como Reynaldo. y como el de Reynaldo, su mal no tiene remedio. Carlos Valentín, mi amor, tendrás que buscar consuelo en otro amor. y yo no podré hacer nada para impedirlo. Nada. Porque no me perteneces. Porque eres el esposo de Andrea Velarde. ado carayes. No te pierdas eso. No te pierdas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Te asustaste? Sí, me quedé dormida ¿Es la hora de comer? Ya tienes un tiempo durmiendo Si te vas un ratito me he visto y bajo al comedor ¿Por qué me tengo que ir? Carlos Valentín, por favor, no seas chiquillo Contéstame ¿Por qué me tengo que ir? El caso es alejarte de mí No, Carlos Valentín Es que... ¿Le hará lo mismo que no deba a Reinaldo? Nos están esperando para comer Tengo que apurarme Le había prometido a mí mismo Y te prometí a ti también no molestarte más Pero es que así no podemos seguir, Andrea No veo el motivo de que estemos separados físicamente tanto tiempo Comprende que esta situación no puede seguir Por favor Quedamos en que yo necesitaba... Quedamos en nada Necesito saber qué tienes exactamente Por lo tanto tienes que ir conmigo a ver al doctor Carlos Valentín Y va a ser cuanto antes No No, por Dios Entonces lo de la enfermedad es un pretexto ¿Te has cansado de mí? No Te quiero Te quiero con todo el corazón Pero ten fe en mí Pues si me quieres tendrás que complacerme Tendrás que ir conmigo a ver al especialista El hogar que yo robé Y cuando el doctor dijo de las muletas Yo armé un escándalo No quería usarlas Y él me decía que sí Y tenía razón Pero mamá fue la que me convenció de usarlas ¿Me las vas a prestar, Candito? No te lo dije, mamá Sí, ya sabíamos, Aurorita Quiero ver cómo se camina con muletas Para probar nada más Tiene que me la preste, papá Sí, mi vida Claro que te las va a prestar ¿Y doña Amanda, Florita? La señora comió temprano Está en su cuarto Quería ver no sé qué cosa en la televisión Por cierto, Genoveva, ahora que estamos reunidos Quiero preguntarte si realmente estás decidida A no ir a trabajar a la fábrica Por favor, Andrea Dejemos eso ahora No, es que sin disgustos de ninguna clase Debemos hablar de este asunto que es muy importante Si Genoveva no vuelve Tenemos que contratar a otra persona que la sustituya, ¿no? Primero despide a esa chiquilla ¿Ha dado motivos? Quiero decir Motivos que estén contra las normas que rigen la fábrica A mí no me importa nada de eso Sino que la echen de ahí Eso repercutiría con desagrado en el ánimo de los obreros No sé, lo tomarían como algo injusto, ¿no? ¿Se solidarizarían con esa muchacha enseguida? A mí eso me tiene sin cuidado En todo caso, es a tu marido a quien hay que regañar Todo esto no son más que suposiciones de Genoveva ¡Mentira! Diciendo la verdad Yo no tengo nada que ver con esa muchacha Pero los celos de Genoveva le hacen ver visiones Bueno, dejemos eso para discutirlo en la fábrica mañana Pensándolo bien es mejor Ya Carlitos está en la casa Y desde mañana empezaré a ir todos los días a la fábrica Desde mañana se tomarán nuevas medidas ¡Gracias! 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 Ya estaba ansioso por verte, cariño Ay, tengo muy poco tiempo para usted Pasa y siéntate Todos estos días te he estado esperando impaciente La verdad es que me dejaste intrigado desde la última vez que nos vimos en tu casa He venido precisamente a despejar la intriga ¿Escucho? Con lo que voy a decirle Me pongo en sus manos No sé si un hombre de sucesibilidad Sea capaz de chantajear a una persona Pero si lo es, no me importa De todas maneras voy a decirle la verdad ¿Pero cuál verdad? Que yo no soy Andrea Velarde El hogar que lloro ¿Quieres burlarte de mí? ¿Acaso no ha dudado usted mismo? Pues sí, no puedo negar que estás muy cambiada Pareces otra, pero... No soy la Andrea Velarde que usted conoció Soy una mujer exacta, ella no sé por qué capricho del destino Cualquiera que nos viera juntas pensaría que somos hermanas, gemelas Y de ese enorme parecido se aprovechó ella Habla claro, por favor Yo trabajaba en el salón de descanso para damas en un centro nocturno de la capital Allí me conoció ella Usted debe saber lo que ha renegado siempre Lo que ha renegado siempre de su marido, de sus hijastros, de la familia Velarde Lo que le gusta es andar por el mundo Viajar, divertirse Sin problemas ni preocupaciones Y al conocerme una maligna idea le vino a la mente Que yo ocupara su lugar en la mansión de los Velarde ¿Es posible? Tan posible que lo estoy haciendo ¿Y nadie ha notado el cambio? Hasta ahora creo que no Es inaudita ¿Acaso usted no ha caído también en el juego? Bueno No puedo negar que aún dudo de tus palabras Pero sí, sí, eres distinta Como que soy otra mujer Muy parecida a Andrea Velarde ¿Y usted cómo aceptó semejante cosa? No crea que no me negué en un principio Pero ella se valió de astucia ¿Como cuál? Le hizo creer a todo el mundo en el centro nocturno Que se le había perdido una pulsera de brillantes Aprovechó un descuido y la metió en mi cartera Me acusaron de ladrona Y ella me canjeó la libertad Por complacerla en lo que me pedía Andrea es un demonio ¿Y por cuánto tiempo tenía usted que suplantarla? ¿Por toda la vida? No Solamente por un año ¿Y terminado ese tiempo? Yo regresaré a la capital Y ella a ocupar su puesto en la casa de los Velarde ¿A cambio de nada? No A cambio de veinte mil dólares Muy poco Teniendo en cuenta el peligro a que usted se expone Pero veinte mil dólares Es algo que no pienso aceptar ¿Por qué no lo deja todo y huye? Si usted supiera He estado a punto de hacerlo Pero encontré tanta tristeza en esa casa Tantos problemas Era una cobardía de mi parte huir Sin brindarles alguna clase de ayuda Si, ya me han llegado noticias de la mejoría de la fábrica La verdad es que me he tenido valor para irme y dejarlos a la deriva Aún sabiendo que en cualquier momento Ella va a volver Y será todo como antes Es usted digna de admiración Eso era todo lo que quería decirle Ya sabe usted la verdad Yo no soy Andrea Velarde Pero en su casa estoy cumpliendo una labor que no quisiera dejar Por eso apelo a sus sentimientos Para que guarde en secreto lo que le he confesado En usted está Dejarme terminar mi labor ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás, querido primo? Muy bien, Marilola ¿Y tú? Pues muy impaciente por saber qué has decidido ¿Qué he decidido? ¿Sobre qué? Ay, por favor, Carlos Valentín ¡Qué olvidadizo eres! ¿Sobre qué va a ser, hombre? ¿No recuerdas que te dije que quería trabajar en tu fábrica? Sí Supongo que habrás decidido que sí No, Marilola Creo que no es lo más conveniente ¿Qué dices, hombre? Mira, tú no necesitas trabajar ¿Pero ustedes necesitan una secretaria? Sí Si se hace imprescindible, la buscaré Y dime, ¿pero por qué no puedo ser yo? Siendo de la familia, ya te dije que no pienso cobrarles Mira, tú tomarías el trabajo como un entretenimiento, Marilola Pero eso... Es que eso no quiere decir que yo no lo sepa desempeñar No, Marilola Es mejor que no Ay, Carlos Valentín Cualquiera diría que no quieres tenerme cerca Al contrario Mario, me gusta verte Te puedes ir a la casa cuando quieras Y a la fábrica, ¿no? ¿Para qué? Esto sería un poco aburrido para ti Pero estando a tu lado, nada, nada es aburrido para mí Te agradezco el elogio Pero mejor desecha la idea, ¿quieres? Pues... Lo que ocurre es que seguramente Andrea es la que no quiere Ni ella, ni yo estamos de acuerdo en que tú trabajes aquí Ella Ella es la que no quiere y tú como siempre la complaces Por lo que veo Cuanto peor te trata Más y más la quieres Es mi esposa No lo olvides Sí Es tu esposa Y creo que lo será para siempre Porque tú no te separarás de ella jamás Olvidas que están mis hijos de por medio Que no son de ella Como si lo fueran, Marilola Ellos la quieren así Bueno, pues Si no hay más remedio, está bien Te ofrecí mi servicio sinceramente Y si no los aceptas, pues, ni modo Entiéndelo, Marilola Claro Claro que entiendo y muy bien Bueno Pues hasta otro momento, prima Hasta pronto, Marilola No esperaba tu visita, Andrea Vine a saber si tienes noticias de Luis Felipe Sí Afortunadamente siempre me escribe ¿Está en la capital? No En otro pueblo, en Villa Verde ¿Y cómo le va? Imagínate Mal ¿Mal por qué? Pues Hasta ahora no ha encontrado trabajo Es extraño Luis Felipe es muy inteligente Es un hombre preparado Bueno Bueno, quiero decir un trabajo fijo Qué tontería la de Luis Felipe Eso digo yo Qué necesidad tenía que irse Tanta falta que hace en la fábrica Es imprescindible Bueno, es que Pues él no quiere Tú sabes Sí No quiere por mí Pero no tiene por qué tomarme en cuenta Se puso tan necio Me gustaría que volviera, ¿verdad? Me lo pregunta Todos los días se lo pido a Dios Vendrá, Virginia Te prometo que haré lo posible Porque el Luis Felipe vuelva Habría que ir a buscarlo Pues si es preciso Lo iré a buscar a donde quiera que esté Y lo pediré Y lo pediré Y lo pediré Y lo pediré